La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Bueno, vamos a empezar con los saluditos a todos los barrios, como siempre hago. Saludo para la gente de Villa Palito, saludo para la gente de La Tablada, saludo para la gente de Villa Constructora, saludo para la gente de Puerta de Hierro, de acá del 17 de marzo, BIS, donde estamos, al 17 de marzo, BIS también, a la gente de San Petersburgo, a toda la gente de San Alberto, a la gente de Almirante Brón, que siempre saludo a todos, saludo para la gente de La Zapito, saludo para la gente de La Villa San Alberto, saludo para El Tambo, saludo para el barrio 22 de enero, saludo para la gente de Villa Palito, saludo para la gente de La Tablada, saludo para la gente de Villa Constructora, saludo para la gente de Puerta de Hierro, de acá del 17 de marzo, BIS, donde estamos. Así que estábamos ahí, recién me estaban pasando una propaganda, acá de Club Atlético San José, sede San Cayetano, abierta la inscripción de BOLLE, BOLLEI CHAIKUNDO, CHAIDO, ¿cómo es? CHAI, CHAIU, CHAIU, DICE ACÁ, pero... se pronuncia CHAI, CHAIU, 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 ah, bueno, vamos a arrancar de nuevo. Está abierta la inscripción para BOLLE, CHAIDO CUAN y FUCHI BALL, o sea, fútbol, de 6 a 18 años. Bueno, de 17 a 19 horas, más información, llamen al 11 24 82 82 99, repito, de 17 a 19 y llamen al 11 24 82 82 99. CHAI, CHAIU, CHI Bü! ¿Qué era que te iba a decir? Algo te estaba por pedir. Ah, ¿sabí que te iba a pedir? Un tema de Harry Styles, Paul Gabriel. Kiwi. Ahí lo busco. Dale. Con J hacks. Kiwi. Con K de kilo y doles. Kiwi. loan CAMBIAss. ese y después, pará que ahí te busco el otro, el otro es Sing Off, algo así es, buscálo igual de mientras Sing Off, no sé cómo, pará Ya te digo un minuto, Sing Off, The Time Lo vas a encontrar porque te va a salir al toque ¿Los podemos escuchar? Bueno, mientras el operador y cameraman y un poco con de todo los está buscando son dos, para mí, dos terribles temas Uno es un rock y otro es un lento impresionante